¿Qué es el sistema de certificados policiales? ¿Qué es el sistema de certificados policiales? Digital. Y es sumamente importante porque se estima, según información del propio Ministerio del Interior, que al día se recaban 5.000 certificados de antecedentes policiales. 5.000 ciudadanos tienen que ir al Banco de la Nación a hacer su cola, 5.000 ciudadanos tienen que ir a una comisaría a hacer su trámite para recabar un documento que se requiere para trámites de estudios, trámites laborales, para viajar, para diferentes trámites. Ahora todos lo pueden hacer por la web, todos lo pueden hacer de manera electrónica. Ya está integrado el sistema del Ministerio del Interior de RENIEC para que verifique los datos y del Banco de la Nación para hacer el pago, que se lo puede hacer presencial o se lo puede hacer de manera virtual. Y eso es muy bueno porque facilita la labor de la policía porque va a tener más tiempo para dedicarse a combatir la delincuencia y no estar haciendo un trabajo manual de algo que se puede hacer ahora de manera electrónica. Pero lo principal es que los ciudadanos ya tienen acceso a esa facilidad y que les evita hacer desplazamientos al banco, a la comisaría, con la pérdida de tiempo que esto corresponde. Pero esos son los ciudadanos que tienen acceso al Internet y los que no tienen. Y es por eso que se complementa con el contrato que se firma el día de hoy, donde cuatro regiones, estamos hablando Arequipa, Ancas, La Libertad y San Martín, a través de este proceso del sistema de banda ancha, de conectividad, van a tener la posibilidad de que la tecnología llegue no a las capitales de región donde ya existe, sino a los distritos más alejados. Aquí estamos hablando que son mil novecientos aproximadamente pueblos en estas regiones que van a tener el sistema de conectividad de banda ancha. El estimado que se ha visto es que son mil setecientos cuarenta instituciones educativas, setecientos veinte establecimientos de salud, alrededor de doscientas comisarías que van a estar interconectadas. Y entonces se puede hacer la conectividad en telemedicina, se puede en contenidos, educación, se puede trabajar. Hemos estado hace quince días, viajamos a Huancabelic y vimos que ya está interconectado y cómo se usaba en telemedicina con la ministra de Salud, estuvimos en ese sentido. Entonces es sumamente importante. ¿Y por qué cuatro regiones? Y las demás, las demás ya tienen o están en pleno proceso. Con estas cuatro regiones estamos completando la meta de veintiún regiones ya interconectadas para el bicentenario. Así que un país integrado, un país moderno, un país conectado, es un país que brinda mejores condiciones a todos sus ciudadanos y es un país que genera una mejora en el nivel de vida de todos los peruanos y peruanas. Así que seguimos trabajando, felicitaciones, tenemos que llegar al bicentenario con las condiciones adecuadas que requiere nuestra población y para eso ponemos todo nuestro esfuerzo con todo este equipo a disposición de todos los ciudadanos del Perú. Muchas gracias.